Hola Sagitario, ¿qué tal? Bienvenidos corazones a mi canal, soy Maribel. En esta ocasión estoy aquí para compartir con todos vosotros las predicciones de esta semana, desde hoy lunes, día 13 de mayo, hasta el domingo, día 19 inclusive. Vamos a ver, mi Sagitario, cómo vais a estar de energías, cómo vais a estar a nivel laboral, a nivel economía y a nivel de amores. Sagitario, 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 desde hoy lunes, 13 de mayo, hasta el domingo. Inclusive, Sagitario, 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 vamos a ver, Sagitario. ¿Sabes, Sagitario? Yo veo que empezáis la semana, habéis empezado la semana con bastantes buenas energías, con bastantes buenas vibras. Además, va a haber una noticia, nos dice este page de bastos, bastante buena para vosotros, relacionada con situación de dinero o con situación de trabajo. A nivel laboral, ya este carro, esta carta del carro, ¿vale?, y este caballo de bastos, Sagitario, ya nos está indicando cambios, ¿vale? Movimientos rápidos que os llegan a nivel laboral, tanto para los que estáis buscando empleo, que no tenéis, os llega empleo, si os movéis, lógicamente. ¿Vale? Para otros dicen que estáis ahí muy a la expectativa, en un puesto de trabajo, donde no os sentís muy cómodos, ¿vale? Y donde también algunos de vosotros vais a optar por cambiar. Recordad que, Sagitario, que son consultas generales, no personalizadas. Habrá un grupo de personas que, o varios grupos, que os cuadrarán las predicciones, y a otros que no, porque no es personal. Recordaros también, Sagitario, que los que, bueno, no a los Sagitarios en este caso, a las personas de otros signos del Zodíaco, pero que tengáis vuestro ascendente lunar, solar, o en Venus, en Sagitario, también pueden serviros las predicciones, y no todas, parte de ellas, ¿de acuerdo? Y para Sagitario, la consulta lunar, Venus, ascendente, en la Luna, en Venus o en el Sol, ¿vale? Es válido también. Bueno, entonces, en la línea de lo laboral, como os digo, se avecinan cambios, ¿vale? No tiene por qué suceder todo a lo largo de esta misma semana, Sagitario, pero veo cambios, ¿vale? Llegada de un nuevo empleo, para los que estáis buscando, que no tenéis cambios, para los que vais a optar por cambiar o queréis cambiar, ¿de acuerdo? Ya sea cambio de delegación dentro de la misma empresa, cambio de ciudad, de país o cambio radical a otro sitio. Cada uno adaptarlo, Sagitario, a vuestras circunstancias de vida, las predicciones que yo vaya sacando, porque para unos las situaciones que yo vaya viendo serán por unas cosas y para otros por otras. A ver, en la línea de lo económico hay cartas maravillosas, ¿vale? Aquí hay dos, no una cantidad, dos cantidades de dinero. Así me lo anuncia esa reina de oros, ese dos de oros, dos cantidades, ese siete de oros y esta carta de la alegría y la satisfacción, ¿de acuerdo? Con lo cual, hay dos cantidades de dinero, Sagitario, o de la misma causa, o dos situaciones, dos cantidades de situaciones diferentes. En el amor, pobres míos, mirad, hay un grupo de mis Sagitarios, ¿vale? Que los que ya tengáis una relación estable, puede que vengáis atravesando una mala etapa y estáis sopesando si continuar o romper. Algunos de vosotros vais a seguir, vais a dar otra oportunidad, vais a continuar adelante y otros optaréis por dar un cambio radical y definitivo. Para las personas que estáis solitos y solitas, Sagitario, os llegan personas del signo de fuego, como vosotros, Aries, y os llega también persona del signo Leo, ¿vale? Aries y Leo, personas nuevas, ¿vale? Para nuevas relaciones. Vamos a ver. Veis ahí un poco reticentes con alguna situación, con algunas personas, ¿vale? Que no se están causando muy buena impresión, ¿no? En entorno laboral para algunos, para otros en entorno de amistades, ¿vale? Hay otros de mis Sagitario que estáis ahí en un empleo donde hay cosas que se ocultan, donde hay gente que va hablando a vuestras espaldas, de vosotros, etcétera, ¿vale? A esas personas del signo de fuego, como vosotros, Sagitario, las vais a conocer en reuniones, en lugares de eventos, en lugares de ocio, donde se reúnen muchas personas, ¿de acuerdo? Seguimos con lo económico, esa cantidad de dinero o esas dos cantidades. Para unos serán dos, de mis Sagitario, para otros es una cantidad de dinero, ¿de acuerdo? Pero una cantidad importante. Entonces veis que aquí nos salís sopesando la situación de cambiaros de lugar de trabajo, ¿vale? Otros de mis Sagitario estáis pasando ahí por unas luchas tremendas a nivel sentimental, porque o bien la persona se ha distanciado o se está poniendo mensajes, estáis teniendo ahí unas luchas bastante grandes, ¿vale, Sagitario? Yo veo documentos que vais a gestionar un grupo de vosotros para esa separación total y definitiva, ¿de acuerdo? Yo a nivel salud y a nivel energético os veo bien, no solamente esta semana, sino a lo largo del mes, ¿de acuerdo? Se ve aquí alguna analítica que tenéis pendiente a nivel orientación preventiva, es lo que os puedo indicar, no diagnósticos, porque no soy facultativo, ¿vale? Entonces, los que estáis mal, incómodos en ese lugar de trabajo, ese cambio nos dice la Carta de la Muerte que viene, ¿vale? Los que veo del tema de divorcio, de esa separación, esa separación es total y definitiva, ¿vale? Porque mirad, Rey de Espadas, Carta de la Muerte y Carta del 3 de Espadas, ¿de acuerdo? Bueno, vamos ya a resumir con estas cartas, nada, los que habéis tomado esta decisión, esto es definitivo, corazones, y además os vais a abrir a nuevos caminos, a nuevos horizontes, venga, vamos a ver, la Rueda de la Fortuna ya nos confirma y nos acaba resumiendo de que ese cambio, los que queréis ese cambio por diferentes causas, como os he indicado, ¿de acuerdo? Lo vais a tener, ¿vale? Noticias de tema de documentos legales sobre la situación de esta separación que habéis llevado a cabo, que vais a llevar respecto al dinero, el ahorcado nos dice que hay un grupo de mis Sagitario, que vais a tardar un poquito más, que vais a tener todavía que pelear más por ese dinero, ¿vale? Un poquito más, pero tranquilos, tranquilas, mis chicos y chicas de Sagitario. Veis, es que la Carta de la Sombra, que es el diablo, ¿no? Aquí nos dice que es que ese cambio laboral lo vais a tener que hacer, sí o sí, por vuestro bien, va a ser un partir de cero muy en positivo. Os llega un nuevo amor, ¿vale? Ya lo conoceréis varias personas, pero os llega un amor, alguien que os va a resultar muy interesante. Venga, ya resumimos. Un nuevo amor, dice la Sacerdotisa, que os va a aportar muy buen equilibrio y muy buena estabilidad, ¿vale? Sagitario, vamos a ver, finalizamos la lectura con Tarot y vamos con Baraja Española, ¿vale? Venga, vamos allá. Para mis chicos y chicas de Sagitario, Sagitario, Sagitario esta semana, desde el lunes 13 hasta el domingo 19 inclusive, de mayo. Sagitario, venga, vamos allá. Partimos en dos, cogemos el montón de la derecha. Algunos de mis Sagitarios habéis sido engañados o engañadas en una situación de dinero, ¿de acuerdo? Pero se presentan cambios. Algunos de vosotros tenéis ahí todavía obstáculos que os está interponiendo en vuestro camino. Una mujer, mala no, lo siguiente, ¿vale? Algunos de mis Sagitarios también llega a vuestra vida una persona, Scorpio, Pisces o Cáncer, de 35 años en adelante, persona de tezclara, ojos claros y cabello claro. Alguien importante, por supuesto, de trabajo, como persona, como todo. Esta persona viene con edad de oros, viene ofreciéndoos un compromiso, ¿de acuerdo? Para otros llega una persona más joven, de 35 años para atrás, también de signo de agua, ¿vale? Documentos obstaculizados que seguís, perdón, teniendo ahí respecto a una casa o local, ¿vale? Que parece que todavía vais a tener que seguir luchando con la ley por esta situación, ¿vale? Que se os acabará resolviendo, pero de momento os queda un tiempecito, Sagitario. Hay que seguir luchando, no tiréis la toalla, ¿vale? Porque después vienen cambios, se ven movimientos de orden económico, os vienen muchas alegrías en el amor. Dejar ya de pensar en esa persona del pasado que os ha hecho tantísimo daño, Sagitario, ¿vale? Porque aquí me sale, porque esta persona de alguna manera ni contigo ni sin ti, ¿no? Como se suele decir, esta persona retorna, se aleja, pero retorna para haceros daño, en definitiva, a un grupo de misagitario, ¿vale? Y aquí vais a tener noticias y llegada de personas nuevas, personas que os vienen aportando una estabilidad estupenda y maravillosa en el amor, ¿vale? Venga, vamos ahora con las cartas cíngaras para Sagitario en el amor. Sagitario, Sagitario en el amor, desde hoy lunes 19 de mayo hasta el domingo, desde hoy lunes 13, perdón, hasta el domingo 19. Hay un grupo de misagitario a los que os llega una persona, un hombre, en este caso un hombre, un gran señor, alguien con muchísima clase que viene, creo que es la misma persona que me muestra la baraja española. Alguien que viene aportándoos un compromiso muy bonito, una estabilidad y un equilibrio, Sagitario, a vuestra vida sentimental, ¿vale? Noticias buenas, satisfactorias para los que estáis atravesando una etapa de problemas de salud, noticias por parte de vuestros facultativos excelentes. Si es en el caso de que estos problemas de salud los esté teniendo un familiar, lo mismo, noticias buenas, noticias excelentes, ¿de acuerdo? Yo veo aquí una etapa para algunas de mis chicas Sagitario, etapa de embarazo, las que estéis buscando, ese bebé vais a conseguirlo, ¿de acuerdo? Salen cambios favorables para mi Sagitario en todos los aspectos, ¿vale? Un nuevo amor Sagitario que os llega por sorpresa en el sitio más inesperado y de la forma más inesperada. Llega concupido, esta persona se va a flechar por vosotros y viceversa, va a ser recíproco, ¿de acuerdo? Así que fuera ya esa melancolía porque se ven aquí unas noticias muy buenas que os van a aportar un gran consuelo, tanto de situación laboral como de situación de dinero. Yo estoy leyendo el amor, pero yo tengo que aprovechar y deciros todo lo que mis cartas Cíngaras me están diciendo, ¿vale? Los que tenéis planes de boda a lo largo del año podréis llevar a cabo esa boda con vuestra persona amada, ¿de acuerdo? Y aquí está ese nuevo señor, ese señor con tantísima clase que se presenta en vuestras vidas en el amor. Hay varias situaciones que llegan, como estáis viendo, para algunos de vosotros serán de una forma y para otros de otra, lógicamente. Bueno, Sagitario, encantada, un placer de haber estado de nuevo compartiendo con todos vosotros. Si os ha gustado mi vídeo, regalarme un me gusta, activar campanita, tanto las personas que me estáis viendo por primera vez, como mis suscriptores, como vosotros, mis Sagitario, para que os sigan llegando las notificaciones de todos mis vídeos, ¿de acuerdo? Gracias por ese cariño Sagitario, por esas bendiciones, bienvenidos a mis nuevos suscriptores, muchísimas gracias a todos los antiguos, os adoro, el éxito es vuestro, os mando un enorme abrazo de luz y muchas, muchas bendiciones, chao.